Hora de molestar a mi novio CJ, CJtita te la quiero chupar, tu novia ha llegado a la vieja confiable xddd Debo seguir pensando una forma para poder tener sexo gay con CJt, que tal si me hago pasar por una mujer, pero si me descubre, probablemente me mataría Probablemente CJtita mi amor, estabas detrás mío, muérete ya gordo maricón, mira, te mataré con tu propia novia, toma, yo sé, toma Smoke dame un beso Allá voy CJtita Allá voy Smoke Ven aquí papasito Oh sí, hombres guapos y musculosos, bailen para mí, la doncella de la luz, la más preciosa y más rica de todas Esto me gusta, sí, me encanta Como me alegro que Madurete me haya dejado usar su cosechadora Ustedes son lindos, pero nadie es como mi hermoso novio CJtita Muy bien gordo chupapijas, estás listo Te la voy a chupar Chao ¿Qué dice? Para que me has llamado Kitty hermoso, toma, fómate esto, es bueno para el alma Bueno No siento nada La detrás del lugar CJtita mi amor, cuando te atraque te violaré tan fuerte que no podrás usar una bicicleta por 10 años, todavía te amo CJtita, hola hombres hermosos, soy yo, la más bella del barrio, vaya infiltrado, vaya infiltrado, amenaza eliminada, punto para el negro pandillero verde, oísmooc, conoces a Raúl, el que me la metió en el baúl, claro que si, es mi ex novio, mierda, oísmooc, conoces a Mario, el que me folló en el armario, claro, lo hice con él la semana pasada, coño, oísmooc, conoces a Don Pancho, ¿Cuál Don Pancho? El que te metió el gancho en el rancho y te dejó el culo ancho. Oye gordo maricón hijo de puta, hazme un sándwich ahora mismo, rápido. Claro que si CJ senpai, enseguida te lo traigo, será el mejor sándwich que hayas probado con tu sensual boca. Guau a esto quemar. Hola hombres hermosos, soy yo, la doncella de la luz, y hoy les enseñaré a cómo maquillarse en medio de las vías del tren. Saquen esa puta canción antes de que los mate a todos. Yo la puse CJ, sé que la detestas, pero me excita verte enojado jijijiji. Guau a... CJita, me has arrancado el ojo con un tenedor, estás loquito. Pero igual te la voy a chupar. Hola Luisa, ¿cómo estás? No te lo vas a creer, pero mi hermoso novio CJ me ha regalado un celular. No seas paranoica, mi CJita jamás me hará. ¿Qué considerado fue Sweet al regalarme esta cinta de porno gay? Vamos a verla. ¿Pero qué clase de porquería es esta? Sweet de mierda, esto no es porno gay. Es porno heterosexual, que puto asco. He sido estafada, otra vez. ¡Suscríbete! ¡Pene peni 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 peni! ¡Holi! Siete días. Lo sé Bárbara, en siete días se abrirá el nuevo centro comercial, estoy tan emocionada como tú. Para ti, siete segundos. Oh don Pancho mío, no sabía que ya se podía viajar por la televisión. ¡Aaaaaah! Hombres lindos, ¿a dónde iremos a almorzar? ¿A macpolla? No ¿A pollas fritas? No ¿A pizza polla hat? No ¿A dónde vamos entonces? A un restaurante vegano, dicen que tienen unas ensaladas de puta madre ¿Qué? ¿Están bromeando? No, no quiero Todo menos comida saludable, no, por favor, no quiero Prefiero la muerte, prefiero la muerte Vaya, ¿en serio se mató? ¡Qué puto loco! Bueno, ¿nos vamos a polla vegano? Claro que sí, me fumaré la mejor ensalada de la vida No te dejaron fumar, drogadicto de mierda Tío gilipollas, así es como me llaman Mi nombre ha asustado a millones de bandas Todos me tienen miedo, pues solo con mi dedo Podría hacerlos volar directo hasta el puerto Genial, alto guiso me voy a hacer con la plata CJ hermoso, ¿estás seguro que no son bombas? Son dispositivos que emiten radiación mediante esa antena Esto te protegerá del frío y te mantendrá caliente Pero parecen bombas ¿Estás dudando de mi conocimiento científico? Claro que no mi CJ Estos dispositivos emiten microondas Bueno Smoke, espero que te guste tu nuevo abrigo científico Chao, nos vemos luego Es tan lindo que CJ me haya regalado este hermoso abrigo De seguro yo le gusto Bueno iré a mi casa Me alegro que hayas venido Como no CJ, jamás me negaría Ah no, el avión vino mal de fábrica Y solo hay un paracaídas CJ ayuda por favor Oh mierda Las fuerzas están trancadas Quiero follar con más hombres antes de morir Que esta sea tu lección hijo de puta Menos mal que el avión no explotó Que suerte Muy bien gente Si Smoke los molesta Ahora saben como deshacerse de el No te olvides de dejar tu sensual no te like Para más consejos de vida O muerte en este caso Un saludo a Araceli Hernández Pedro Bazán Fernández Airfly Afi El mostrador gameplay Her Diego X Levi Channel Acera Icon y Abuno Lechuza Sensei Nicolás 2005 Blastoise 103i T Ignacio Victorino Rojo Extremo XD Seba Shaiponi Julito Sánchez Alvarox02jff Si quieres un saludo mío en el próximo video Estos son los requisitos No te preocupes Solo son 3 1. Ver el video 2. Comentar el video Ya sea comentando si te gustó o no Alguna parte que te gustó O lo que quieras comentar Es completamente tu decisión No puedo decirte que comentar 3. Pedir el saludo ¿Por qué hago esto? Porque sencillamente no me gusta encontrarme con comentarios que lo único que hacen es pedir saludos Después del esfuerzo que hice al crear el video, no es una buena motivación para seguir Si no te saludo en este video, paciencia, pídelo en el próximo y probablemente aparezcas Adiós, nos vemos en el próximo video Adiós, nos vemos en el próximo video